Derrotado el canciller Álvaro Leiva, el Comité de Conciliación votó por un acuerdo con Thomas Greg Anson. Luego de una larga reunión y deliberación en el Ministerio de Relaciones Exteriores, la recomendación que será presentada hoy en la Procuraduría es llegar a un acuerdo con la empresa. Sin embargo, Semana conoció que la última palabra la tiene el canciller. La costosa factura que implicaría quitarle de un plumazo la licitación para la entrega de los pasaportes en el país, que fue ganada por Thomas Greg Anson y que por orden presidencial fue suspendida, es el principal argumento del Comité de Conciliación. Para llegar a un acuerdo salía negociada con la empresa, pues había ganado la licitación de acuerdo con las normas y una demanda podría tener muy buenas posibilidades. El asunto que tenía de un lado al canciller le iba a quien, acatando las órdenes del presidente Petro, se mantenía en la fe de la decisión de no conciliar nada con Thomas Greg Anson. Pero los mismos funcionarios de la cancillería tomaron la decisión contraria y no era para menos. Era, según los argumentos, lo más lógico. El Comité de Conciliación está conformado por Juan Carlos Lozada, director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Silvia Carrizosa, directora de Talento Humano, José Antonio Salazar, secretario general, Francis Paola Ramírez de Oficina Jurídica Interna y Eduardo Alexander Franco de la Dirección Administrativa y Financiera. Con estos cinco votos se tomó la decisión que finalmente quedó tres a favor de la conciliación, uno en contra y hubo uno de los funcionarios que se declaró impedido. Según conoció Semana, ni Salazar ni Lozada estuvieron involucrados en la deliberación y el voto del canciller Leiva fue presentado por escrito. El factor Leiva. Si bien el asunto no es fácil para el canciller Leiva, a quien los mismos funcionarios del ministerio le llevaron la contraria y están en contravía de la decisión de no conciliar, será él quien dicte la última palabra sobre el espinoso tema. Según conoció Semana, el Comité de Conciliación es un órgano consultivo y no vinculante, por lo tanto, la última palabra la tienen las partes. En el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, el canciller Álvaro Leiva y el otro lado de la mesa, los representantes de Tomás Greganzón. En la conciliación, se mantendrá como abogado de la Cancillería Germán Calderón España, quien renunció el miércoles, pero, según explicó, por los siguientes cinco días seguirá representando el Ministerio de Relaciones Exteriores en la demanda de la multinacional, en la que exige 717 mil millones de pesos de reparación luego de que se declarara desierto la primera licitación. Y es que el concepto jurídico, base sobre el cual se dio el largo debate y que definió que la mejor alternativa era negociar, porque, de lo contrario, Tomás Greganzón tendría vía libre para una demanda con muy buenas posibilidades de ganar, fue presentado justamente por Calderón España. El documento firmado desconoció las recomendaciones y postura del canciller Álvaro Leiva Urán, quien nunca estuvo de acuerdo con llegar a una conciliación, y quien le pidió a Juan Carlos Lozada Perdomo, director de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería, sentar su posición. Sin embargo, de evidenciar que la posición mayoritaria era conciliar, prefirió abandonar la sala. Lozada Perdomo, quien es el jefe del Comité de Conciliación en la multimillonaria licitación para la elaboración de pasaportes, ha sido señalado de reunirse con Jorge Leiva, hijo del canciller, para hablar del tema de la licitación en un momento y un lugar que no tenía relación con la discusión.